¡Arta, Arta, ayuda! ¿Qué pasa? ¡He secuestrado a mi hijo! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Arta, ayúdame! ¿Pero qué quieres? ¡Arta! ¿Pero quién lo ha secuestrado? Gustavito no entiendo nada. No lo sé, Arta. Solo que lo ha secuestrado. ¿A Mini Mistiquito? Espera, a ver, a ver, a ver, espera, espera. ¿Dónde estabais y dónde lo han secuestrado? No lo entiendo. En una partida. ¿Estabais en una partida? ¿Y dónde estaba Mini Mistiquito? Estaba ahí matándose a alguien y de repente desapareció. ¡Gustavito! ¡Qué raro todo! Gustavito, ¿no ibas a ser un buen padre? ¿Dónde está Mistiquito, tío? Sí, pero se me ha despistado, Arta. Y ahora ha desaparecido. Le he citado a mi hijo. Sí, pero ¿sabes a quién lo ha secuestrado? Lo agregamos a Fortnite y lo invitamos. No lo sé, Arta. Necesito una pista y ya está. ¿Y este quién es? ¡Tú! ¡Devuelveme a mi hijo, cabrón! ¿Cómo? ¡Tú! ¡Devuelveme a mi hijo! ¡Ah, pero que ese es el secuestrador! ¡Mira, mira, mira lo que ha puesto abajo! ¿Qué? ¡Y se va del grupo! ¡Se va del grupo! ¿Tendrá cara? Bueno, nos ha dejado una isla. ¿Qué os parece si vamos? ¡Vamos a la isla ya! ¡Venid con nosotros! ¡Qué miedo, Gustavito! ¡Ostras! Esta isla sí que da miedo, ¿eh, Arta? ¿Qué? Tenemos que ganar para nuestro precio. O sea, el precio ha sido vuestro hijo. Me está dando mucho miedo, ¿eh, Arta? Tenemos que tener cuidado. ¡Arta, Arta, Arta! ¡Que no hay salida! ¡No me lo quiero! ¡Está bloqueado, Gustavito! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Gustavito! ¡Gustavito! ¿Qué es esto? ¡Me morimos! Lo siento. Espera, ¿a quién pone algo? Lo siento, pero esto tiene que ser algo... ¡Calla, calla, 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 Gustavito! ¡Cállate! Lo siento, pero esto está pagado por la... Por tus errores, Gustavito. Estás pagando por tus errores, Gustavito. ¿Qué has hecho, Gustavito? ¡Calla, calla! ¿Qué hace, qué hace, Gustavito? No pierdes la calma. Tranquilo, tranquilo. Gustavito, cálmate. ¡Cálmate, Gustavito, cálmate! Tenemos que saltar sobre esto o algo, chicos. Hay que escalarlo o algo, chicos. Pegadle a todas las cosas que veáis. Tenemos que pensar rápido. ¡Correr! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡30 minutos! Falta 30 minutos, chicos. ¡Curre, curre! Hay que salvar, coger la linterna. ¿Qué es esto? A ver... ¡Hay sangre! Esto es el juego final. Si lo pierdes, vas a perder todo, pone Gustavito. ¡Que se ha abierto esa puerta! ¡Pole, vale, corre, corre! ¡Entra, entra, entra! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Esa vez esperamos! ¡No! Espera, 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 Gustavito, tranquilo. ¿Yuli, qué es esto? ¡Que no sé! ¡Se ha abierto esa puerta, harta! Gustavito, por Dios, ¿qué haces? ¡Que no te vayas! ¡Me he quedado aquí! Que no, que vengas, Gustavito. ¡Gustavito! Vale, perfecto. Has entrado, has entrado, has entrado, has entrado, Gustavito. ¡Corre, salva! ¡Va, va, Gustavito, quédate tú por mí! ¡No, ven tú ahora! ¡Salva, salva, corre, ven, ven, ven! ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Corre! No, creo que pueda, no me da tiempo. ¡Vale, vale, vale! Creo que tenemos que abrir las puertas. ¡Siguirme, seguirme, seguirme! Tenemos que encontrar una llave. Tenemos que encontrar una llave, harta. ¿Dónde estás? Tienes que encontrar una llave. Yo voy por aquí, Gustavito. A ver lo que hay aquí. ¿Dónde estarás? Estoy buscando por aquí, por las cajas, pero no encuentro nada. Ok, ok. Ah, que todos se van quedando por un lado. Tienes que... Nos están separando, Gustavito. Eso no puede ser. No podemos dejar a Yuli a salva atrás. No, no. Si no, nos pasamos, Gustavito. Que no quiero recuperar a tu hijo. A ver, Yuli, pulsa este botón y nosotros vamos a por la puerta. Esto, esto. Quédate aquí, Yuli, aquí. Ok, ok. Gustavito, entra, entra, entra. Nos están separando, Gustavito. ¿Salva, está bien ahí de momento? Sí, 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 yo estoy bien. Pero estoy un poco asustado. Vale, pues nosotros creo que tenemos que encontrar otra. Otra separación, otra separación. Hombre, me lo quería. Ve, me gusta, habito. Hay que encontrar algo para que cojamos esta puerta. Hay que bajar por aquí. No, pues, Gustavito, aquí no sabemos. Pero es que esto da a dónde está la salida. Ah, mire, 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 mire por algo. It times above the blockage doll. Bueno, hay que pegarle, hay que pegarle. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pégale, pégale, Gustavito. ¿Se podrán abrir las puertas? Ah, encima, encima, encima. Hay que pegarle encima, Gustavito. Vale, está abierto, Gustavito. Vale, perfecto. Seguimos avanzando, Salvador. Vale, 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 perfecto. ¿Cómo estás, Yuli? Bien, bien. ¿Y tú, Salva? Pues la verdad es que Gustavito estoy aquí muy agobiado. No pasa nada, Gustavito. Hay que encontrar las cosas. Tenemos que salvar a tu hijo. Pero que menos hemos quedado equivocado de camino. Gustavito, nice job. Nos dice que buen trabajo, Gustavito. Que ya lo han terminado. Es que creo que tenemos... Vale, espera, espera. Last challenge. Esto es la última. Un botón, un botón, Arta. Vamos, vamos, púselo. Eh, está abierto, está abierto. Vale, Gustavito, Gustavito, Gustavito. Necesito que pulsese el botón y paso yo. Gustavito, púlsalo, púlsalo, voy yo. Si muero, que muera yo. Tú tienes que cuidar de tu hijo. Ahí estamos bien, Arta. No, Arta, Arta, Arta. Espérame, espérame. Eh, que estoy aquí, que estoy aquí. ¿Estáis aquí ya? Sí, 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 ya estamos aquí, Arta. ¿Cómo estás? Chicos, estamos otra vez en el principio. No sé por qué se me había buggeado la grabación. Vamos a morir otra vez, Arta. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. No, tranquilo, Gustavito, no va a pasar nada. Rápido, 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 por favor, rápido, rápido. Gustavito, haz algo. No. He muerto. Acaba de morir Gustavito. Hay que revivirlo o algo. Hay que salir de aquí, si no, vamos a morir todos. No, vamos a morir, vamos a morir todos. No. ¿Qué? ¿Qué? Se la ha encontrado. ¿Qué ha pasado? No sé, he disparado algo. ¿Qué? ¿Gustavito? No me lo creo. Si no te quieres, si no quieres morir y salvarte después, tienes que decirme ahora mismo tu nombre real. ¿Qué has hecho, Gustavito? Yo no he hecho nada, yo tengo miedo, Arta. Gustavito, es que no te... O sea, una persona no te secuestraba a tu hijo por la cara. Vení, vení, chicos. Somos tres, hay que ir uno para cada lado. Vale, pues yo voy a por este, ¿eh? ¿What? Mala respuesta me ha puesto. Vale, Salva, tú has elegido la buena respuesta. Tengo tres minutos de 53 para salir de aquí. Corre, Yuli. Y yo también, pero ¿cómo lo hago? Vale, Salva, estoy de donde tú estabas antes. Sí, 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 yo estoy con Yuli. Salva, ¿has ido por la derecha o por la izquierda? Yo le he dado a la izquierda. No entiendo nada. Vale, derecha, derecha. Vale, pues voy a hacerle caso a Salvador, por favor. ¿Vosotros dónde estáis, chicos? Estaba con una especie de... No sé, ¿cómo le diría esto, Yuli? Como un bar. Arta, nos quedan dos minutos, ¿qué hacemos? Sí, intenta resolverlo, por favor. Yuli, Yuli, ¿encuentras algo? No, no he encontrado nada. No está bien. Eh, eh, por aquí pone... Eh, no sé lo que pone. En plan, I need to break down the door. Tenéis que tirar abajo la puerta, chicos. ¡Queda un minuto veinte, chavales, correr! ¿En serio, Arta? ¡Eh, estáis aquí! A ver, a ver. Sí, 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 estamos desde la tuya. Y encima está Gustavito. ¿Cómo habéis aparecido aquí? Gustavito, ¿y tú vas de aquí? ¿Qué es esto? Un coche. Eh, podemos conducirlo. Estoy con Gustavito. Cuidado, 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 cuidado. Gustavito. No, Gustavito, tú no conduzcas. Gustavito, ¿qué estás haciendo? Por favor, para allá. Tenemos que ir al aeropuerto. Tenemos que ir al aeropuerto. Hay que salir. Venir, chicos, venir. Seguirme, 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 seguirme. Vamos, vamos, Julie, que se queda al final del todo. Vamos, vamos, vamos. Salva, ¿ves el último para por si acaso les guía, vale? Vale, vale, vale. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, Arta, tú puedes! ¡Que se va a escapar, que se va a escapar! ¡Lo tengo, lo tengo, chicos, lo tengo, lo tengo! Estoy en el aeropuerto. ¡Vamos, tú puedes, tú! ¿Qué? Sí, sí, sí. Estoy en el aeropuerto. ¡Ay, hay, hay disparo, chicos! Por favor, venid, 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 venid. Gustavito, Gustavito, por favor, venid, venid, venid. Yo no puedo con todos. Vale, voy, venid. ¡Ve, ve, Arta! Rápido, rápido, rápido. Tranquilos, yo lo salvaré, yo lo salvaré. Es que se van a remover acondusiendo. No pasa nada, no pasa nada. Aquí hay mucha gente, aquí. Mucha gente, me están disparando, estoy súper tocado. Arta, arta, acabamos de aparecer aquí. Creo que se quieren ir con él, con el hijo de Gustavito. Hay que matarlos a todos. Vale, 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 vamos. Esta moneta es tuya. Pasar, pasar, correr, correr, para adentro, para adentro, para adentro. Hay más aviones, Arta, tres, Arta. Gustavito, acabo de matar a Gustavito. Cuidado, chicos, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, por favor, que no vamos a matar a nadie. ¿Quieren irse, quieren irse el helicóptero? Sí, sí, Arta, no lo podemos dejar. Corre, se están yendo. Dicen tres, tres segundos, dice, o algo así. Corre, 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 corre. ¡Va, va, 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 va! ¡Corre, Arta, corre! ¡Voy, voy, 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 salva, corre! ¡Caña en la puerta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahora? ¡What? Ese es el secuestrador, creo. No tengo ninguna pistola. Vamos a condenarlo, vamos a condenarlo. Tengo que usar una pistola y matarlo, para que nos lo dé. Gustavito, que tu hijo está súper cerca. ¡No! ¡Mátalo, mátalo, Alta, mátalo! Pero que no tenemos armas, Gustavito, ¿cómo quieres que lo mate? ¡Venga, Arta! ¡Busca un arma! ¡Aquí, romper esto, chicos, romper esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¿Hemos terminado esto? ¡Hemos terminado esto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver a la esa! ¡Sargámonos a la lobby, ¿no? ¡Venga, venga, vamos, vamos, vamos! Acabo de liberar a vuestro hijo. ¿Cómo? ¡Dámelo ya, cabrón! Que no te fíes de él, Gustavito, que puede ser falso. ¡Pues invitarlo ya! Gustavito, rápido, invita a nuestro hijo. ¡Lo invito, Loli! ¡Hijo, hijo, ¿dónde has estado? ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, me ha secuestrado! Pero, hijo, ¿dónde has estado? No sé, me ha llevado un chico. ¿Estás bien, Minimistiquito? Sí, sí, me he escapado. Bien, bien, bien hecho. Gustavito, ¿qué cojones hacéis dejándole solo a Minimistiquito, que es vuestro hijo? No sé qué ha pasado, Arta. Sí, no sabemos. O sea, ¿qué estabais haciendo cuando lo habéis perdido? Estábamos en una partida de Fortnite. ¿Y la habéis dejado solo? Sí, como que estaba jugando solo, no sé qué ha pasado. Estoy flipando contigo, Gustavito y Loli, ¿eh? Gustavito, tú dijiste que ibas a ser responsable al tener un hijo. Tranquilo, Minimistiquito. Yo te voy a proteger, ahora están aquí tus tíos y va a salir todo bien. Vale. Gustavito, de verdad, llegamos a nos recuperar a Minimistiquito y te lo prometo que es que te meto en la cárcel o algo, tío. Vamos y te eliminamos de amigo para siempre. Minimistiquito, ¿está todo bien, vale? Mal. A partir de ahora, cada vez que juegues, llámame a mí y a Salva, ¿vale? Que vamos a estar todos los cuatro cuidando de ti, ¿vale? Vale. Porque es que si no, a lo mejor viene otra vez y te secuestran otra vez. No, no, no. ¿Le ha pasado mal, no, Minimistiquito? Sí. Bueno, Minimistiquito, te vamos a cuidar mucho. No, lo voy a cuidar yo. ¡Mini Gustavito! ¡Mini Gustavito!